te acabo de dar una combinación en esta nota que encontré el level up una combinación que realmente me pone a pensar son dos cosas que ya pasaron de moda una que ya pasó de moda hace mucho tiempo y una que acaba de pasar de moda hace muy poco tiempo que son los nfts entonces tú combinas a tony hawk con los nfts y con el metaverso que no ha despegado todavía pues no se ve como que vaya a ser una combinación muy ganadora que le va a interesar mucha gente y es que si tú recordarás hace muchos años a principios de los 2000 de hecho para dijo que era el rey del mundo todo el mundo quería jugar los juegos de tony hawk quería ver vídeos de tony hawk haciendo algunas pues acrobacias o suertes en la patineta porque era muy bueno para la patineta ignoro si aún lo siga haciendo yo creo que sí porque eso pues es técnica no no es bueno si se necesita condición física pero es más que nada técnica entonces probablemente siga siendo muy bueno y pues bueno los niños era su ídolo qué pasó que después llegó call of duty y todo se fue al carajo después llegó minecraft y en tiempos más recientes pues llegó fortnite entonces los ha ido cambiando la manera en que se entretienen los niños pero en algún momento tony hawk fue ese videojuego que tenías que tener para entretener al niño de turno ya sea tu primito tú mismo tu hermanito etcétera entonces resulta que tony hawk quiere que mete la cultura skate en este nuevo proyecto en el metaverso para que puedas pues tener un método para obtenerlo combinación con los nfts dice para ellos adiós con los creadores de the sandbox juego que disfruta sólo recibes experiencias digitales así mismo colaborará con n y autógrafo compañía especializada en toques no fungibles para ofrecer colecciones dables digitales en los interesados o sea vaya todos sabemos que esto tiene más pinta de negocio y los que probablemente vayan a estar interesados en meterse van a ser gente que pues la mente busca ver cómo puede sacar dinero no comprar y vender después dudo mucho que alguien que realmente sea fan de tony hawk o de los videojuegos es interesado en algo como esto el proyecto está basado en etéreo y dejas intercambiar activos como el este y cripto monedas cosa que también como lo digo creo que no es el momento más adecuado para lanzar este porque estás combinando hay también ya cripto monedas que van a la baja el y el metaverso o sea tendría mucha suerte si esto llega a tener éxito y yo la valoró como una muy mala idea aunque podría salir mal que todos sabemos cómo va a terminar lo queremos saber cómo va a entonces aquí está que próximamente en de sandbox a long time con autógrafa estaré ayudando a crear el más grande parque de skate en el metaverso manténganse atentos a posibles actualizaciones y que vamos a ver ese twitter ese tweet fue de tony hawk no tiene sonido y vamos a verlos aquí está en lo que planea hacer un parque de skate virtual del metaverso yo no sé qué tanto le puede interesar a esta gente pero a la gente pero vaya si gente puede obsesionarse con sé con life o con los sims no lo veo tan descabellado que se pueda meter a esto lo que sí creo que no va el juego en contra es el asociarse con la palabra metaverso y con la palabra de y cripto monedas en este momento quizá en un tiempo los nfts vuelvan a ser populares y lucrativos y las cripto monedas ahora valgan millones de dólares que no descarto que pueda pasar pero en ese momento creo que no entonces esta cosa extraña combinación entre cosas que quizá ya no están de moda y que probablemente ya no van a tener la reproducción que hubieran tenido si estuviera pasado en el año 2000 cuando tony hawk era el ley del mundo o a principios de este año cuando los nfts todavía eran algo algo positivo que la gente al menos miraba con curiosidad positiva pero bien vamos a ver qué opinan ustedes de esta nota de tony hawk netis y el metaverso no 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 no